Música Ubicada en el área Kudus-Ran de la provincia de Limpopo y a sólo 30 kilómetros del río con el mismo nombre, The Hunters Dream Safari se sitúa en la mejor zona de caza de toda Sudáfrica y la del cono surafricano en cuanto a la calidad y densidad de trofeo se refiere. Música Desde hace más de una década The Hunters Dream Safari se ha especializado en safaris de caza de los cinco grandes, de antílopes, de pequeños depredadores y también en caza menor. El lodge está situado en el área de Elisras Lefalale, en el corazón de la sabana sudafricana. Música Tendremos unos días en el continente africano e intentaremos cazar ocho especies distintas de caza mayor, además de unas tiradas de pluma. Música 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 Música